Fue una locura, las cuatro funciones absolutamente llenas, el público aplaudió unas funciones de pie, la gente agradecida, un locón. La nota es de Víctor Hugo Dávila, después la comentamos, adelante. ¿Me ves? Claro. ¿Sí? Espera hace rato más bien. Ya hace rato. Claro que le falta un poquito más de pisco. Amigo, tú tienes cara de... ¿Qué tal esa? Vas a estar bien movido a la obra. Este tiene una pinta de Dama Juana. Salud, y talud. Bien difícil que te marea esa. Un poquito más, pero no. ¿Qué tal? Aprobado. Aprobado. Tome yo otro, tome yo otro. ¿Tú crees? Claro. ¿Para que llegue en esa vaina? ¿Usted me podría hacer un favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a decir, mírelo, mírelo. ¡Mírelo! ¿Está bocilar allá? Uy, suave, compadre. Ya. Así está bien, ah. ¿Estás sano, no? Sí. Una más va a haber. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? No, no ha prohibido hablar de fútbol. No, no, no. O sea, madre. Después de... No, ya. Me arronco sufriendo todo. Pero igual seguimos alentando nuestra selección. Sí, claro. A pesar de todo. La expectativa para ver esto ahora. Que comience. Que comience, ¿no? Claro. ¿Cómo narrarías una obra de Aldo? En el escenario. Ahí, en el escenario. De actor rompiéndola. Aldo, mi amigo. Una más. Una obra más. Va a haber. Gracias, Daniel. Acá lo importante es que la gente chambea, de verdad. Gringo. Gringo. ¿Cómo estás? Gringo. ¿Cómo está la canchita? ¿Para quién es? ¿Para ti? ¿Qué? ¿Diez dólares? Hermano, escúchame. La bolsa para ti barata, no más. Si me tuvieras que recomendar ese cuaderno, ¿por qué me lo recomendarías? Porque tiene la pasta bien fuerte y las hojas también. ¿Cómo, cómo? Porque las hojas son bien resistentes. ¿Qué tal si... Dejo mi número de teléfono? Adelante. Sí, la tabla. Mi hermano, déjame felicitarte, de verdad. Haces un buen trabajo. Te felicito porque acá en el programa te queremos bastante. Eres un gran compañero de trabajo. César Seixas ha venido, señores. ¿Cuántas notas de espectáculos te haces? Entre cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Claro. Deja para que la gente chambée también un poco de notas. Dejame. Todas te las quieres llevar. Está ahí. Mentira, Dios mío. Buenas. ¿Cómo se suena? Qué cabezazo. Necesito cinco entraditas, pero no se me lia. Regálame una. No hay entradas. ¿Cómo? No hay entradas, están agotadas. ¿Se han agotado? Una para la reventa. No hay nada que hacer. Todo lo que hace el chino es un éxito. Tengo que ponernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. Tengo que pensar en qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Para que este país sea un país cada vez más grande. ¿Qué tal? Listo. ¿Enervios? Sí, nervioso, hermano. La primera función. Pucha. Toda la primera vez, ¿enervios? Sí. Aparte que me salió un furce horrible. Dije, dame, se me lo... Y seguí con mi letra. Ya, bueno. En general, está muy, muy buena. Y nada, pero no se la pierda, que es un mes nomás. Claro, lo que pedimos es que esto ahora es como quien dice, esto es guerra. Como quien dice combate, mejor, ¿no? Quiero presentar al galán. Un rato, lo estoy buscando al galán. Estira, mi casa, el trencito. ¿Cómo estás? Bien, bien, contentísimo, súper emocionado. Yo creo que la química entre ustedes, los actores, es buena. Sí, no, en verdad, todos somos como una familia, en verdad, nos llamamos súper bien. Menos el director. Menos el director, que es un poco serio, así. Pero, este... No hablo con huevón. Hola. Hola, amigo. Qué gusto a verte. ¿Quién es Gida? ¿Qué? ¿Quién es Gida? No sé, la que te gomea, pero... Uy. ¿Te has cambiado de rubio? Está bonita tu peinada. ¡Ay, taruda! ¡Ay, me quieres vacilar! No, pues está bonito, vas a bailar, ¿no? Ah, qué rubio. Para hacer, pues, la pituca, ¿no? No, tú te has cambiado de rubio para que ya no te moleste. No, 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 es que el personaje es la pituca de la clase y el chino me pidió que me lo aclare y ya, pues, soy actriz, tengo que acatar órdenes. Yo soy bien obediente. Yo soy bien obediente, Víctor Hugo. Enciéndate. Y me paro. Y te paro. Pero a veces es bonita, es inocente, porque somos todos chicos del colegio, ¿no? Chicos de los Estados Unidos, señor. Yo que soy tan ingenua, Víctor Hugo. Eres tan ingenua. Virgen, Víctor Hugo. Me sacó chazú. Lo que se vive es increíble. La verdad que es algo distinto a lo que se vive en el teatro. La gente se emociona, se ríen, de repente lloran, pasan por un montón de momentos, así que buenísimo tener un público así para el estreno. A mi de verdad me conmueve saber que el señor Aldo Mirachino les ha preparado un rico buffet del día de hoy. Si, mirá, esto andamos comiendo. Chino, ¿había con el buffet? No, lo que pasa es que él está a dieta, entonces nos pone a dieta a nosotros también. El problema, ellos chapan, el problema es de ellos. ¿Cómo no es su problema? Ya me cagaron porque estoy con la entrevista. Te sale natural las cosas. Ay, ¿cómo va a ser? El personaje es el más pituco del mundo y toda sencilla. ¡Esta coche! ¡Es dueña de media! Yo me acuerdo donde estábamos midiendo, y todo así, más arriba, más arriba, porque mi personaje lo amerita. ¿Qué te gusta arriba? Claro, la falda, obvio. Sí, ahorita tú te vas a sacar a verla, ¿no? Hola, acá. Ya. La voy a ver. Buenas tardes, entonces. ¿Qué son los papelitos para tirar en clase? A mí pensé que hay esos papelitos que se doblen. No, ¿qué pasa? ¿Para jugar? Para jugar, claro. Ah, como tronador. Sí. ¿Tronador también? ¿También? ¿Qué? Tronador, tronador, tronador. Chalo, chalo, chalo. Sí, por favor, un beso. Mira, yo ya estoy cansada. No, no te hemos preguntado nada todavía. Eso, eso, eso. Los besos, los besos no se roban. Los besos te regalan. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya! ¡Azco! Eso, de hecho. ¿Qué unas piernas tienes? ¡Cállate! Pero ya. ¿Qué tal? Bien, bien. Contenta, súper, súper contenta con la función. De hecho, estaba asustada, ¿sabes? Porque yo estuve con Nico y con Andrés. Claro. Entonces, es diferente la energía de uno que la energía del otro. Y el olor de uno con el olor. Y el olor, claro. Eso con todo el mundo. Tú tienes unas piernazas, ¿no? Amigos, shhh. No, mira mi herida. No, pero depílate. ¡Ah, sí! No, tengo que calentar ya para que me sigas entrega. Espera un ratito, pero estoy entrevistando. Un minuto tienes. ¿Un minuto? Sí. Este... Proposición de director. Sí, director. Hay que ser entrevista como director de Hollywood, ¿no? Sí. Hey, Mr. Chino. Sí, sí, sí. Sí, sí. The Walk on, the teatro, is... It's very... Oh, it's very exciting. Sí. Motherfucker. Oh, it's very exciting.